Bolivia, Estado Plurinacional, del Antiplano, del Antimampa, Tierra de la Paz, Amor, Trabajo y Unidad. Bienvenido, la Delegación de Majur Rioja. Esos aplausos fuertes para la Delegación de Bolivia. Bienvenidos, Bolivia, a este departamento, a esta ciudad de Colombia. Bolivia, la bandera tricolor versus la bandera bicolor. Quizás en el escenario de Ronatínco y Atacanaco, y si no también todos van a querer hacer lo propio. Busquen sus mejores posiciones, y desde ahí, utilicen el sub. Por favor, caso contrario, vamos. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Hans Pérez versus Lima de Chumbivilcas! Pelea voluntaria Bolivia versus Perú. Lima de Chumbivilcas. Pelea voluntaria Bolivia versus Perú. Lima de Chumbivilcas. Campos Pérez de Bolivia, del Norte, Potosí. En esa tarde de sol y sombra, con el susurro del viento, para toda la familia de TACNA que está espectando. ¡Vamos! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos TACNA! ¡Esos aplausos para esa pelea voluntaria! ¡Qué bonito para toda la familia que está con nosotros el día de hoy! Todo inicia con un abrazo, y luego termina con un abrazo. Después de una plantada de un cliente, amigos, así es. Solo la humildad nos puede hacer grande. Perseverar en la vida. Abrazarnos para seguir adelante. Y quedamos como amigos. Y en la próxima nos veremos. ¡Muy bonita pelea! ¡Muchos aplausos, señoras y señores! Para Chumbi Vilcas, la tierra de los agredidos Corilazos. Busco, Perú, el sur entero. Dos jóvenes que demuestran su fuerza, su valentía, su coraje. ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¿Dónde están los hinchas de Perú? ¡Vamos alentando los hinchas de Bolivia! ¡Aquí en Bolivia! En el complejo Mondoya, Pocoyay, TACNA. Para Confecciones Zambrano en Santo Tomás, Chumbi Vilcas. ¡Vamos! ¡Vamos Liso! ¡Vamos Calizaya! ¡Vamos Riberto! ¡Vamos Liso! Y esa es la pelea de la tarde. ¡El medio! ¡El medio! ¡El medio! ¡El medio! Por favor, a los niños, a los camarógrafos. Tomar sus posiciones. ¡A la Perú! ¡Vamos Bolivia! Muy bien, ellos saben, ellos saben medir su fuerza. Nosotros. Vamos a ver, inicia la primera pelea. Aquí está, pelea pactada. No vale parpadear, no apto para cardíacos. Hans Pérez de Bolivia versus Franco Vila de TACNA. ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos TACNA! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos! ¡Norte de Potosí! ¡No vale parpadear! ¡Vamos! ¡Puño, patada, puñete! En esa tarde hermosa, bajo el solo radiante, la pelea pactada. Luego debe estar listo ya. Atención, debe estar listo. Liso, Guaito versus Riberto Calizaya. Pelea pactada, ellos saben lo que hacen. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está la pelea pactada. ¡Vamos, Hans Pérez! ¡Vamos, Franco Vila de Perú! ¡Al medio! ¡Vamos a ver! ¡Al medio! Muy bien, esos aplausos para la primera pelea pactada de Hans Pérez versus Franco Vila de TACNA. ¡Nos vamos ahora con la segunda pelea de la tarde! ¡Vamos a ganar el espacio, por favor! ¡Runa Tíncul! ¡Puño, punto medio, por favor! Estamos en el complejo Montoyay-Pocoyay-TACNA. La ciudad heroica del Perú. ¿Cómo no sentirse orgulloso de lo nuestro? Ambos países, hoy midiendo las fuerzas. ¡Vamos, dismedia pura! ¡Seida Chagnama! Después de los reencuentros en Bolivia. Ahora aquí en Perú. Señores jueces, más atrás, por favor. Vamos a ver. A ver, a ver. Por favor. Señores jueces, por favor, señores jueces. Vamos, vamos, al medio, al medio, ahí nomás, al medio. Ellos saben lo que hacen, por favor. Dejemos a los señores jueces. Saludos para toda la familia que está con nosotros. No desconcentremos, por favor, la pelea, no desconcentremos. Vamos a ver. ¡La sangre hierve! Aquí están dos culturas, dos naciones, dos países. Con un solo sentimiento. El amor al deporte de Puñete y la patada. La pelea. El Takanakuy y el Runatinkuy. Vamos, Aida Chagnama. Vamos, Lisbella pura. ¡Vamos! ¡Sí se puede! Vamos a ver, ya saben. Muy bien, ya saben. Lo que hacen, por favor. Ellas toman la decisión. Son peleas pactadas, por favor. Gracias por la comprensión. Queremos que todo salga de lo mejor. Sabemos que ambas son muy reconocidas, muy queridas. A ver. Gracias a toda la familia que está con nosotros el día de hoy. Pelea pactada. Pelea de la tarde. Desde la costa, con aroma al mar salado en la sierra. Y con este perfume también, que traemos el calor humano desde Chumbivircas, Cusco, Perú. ¡Vamos! ¡Teca Rioja! ¡Vamos! ¡Leandro Álvarez! ¡Leandro Álvarez de Chumbivircas, Perú versus Teca Rioja del norte de Potosí, Bolivia. Haciendo respetar el Urruna Tincuy de la provincia de Chayanda, en el norte de Potosí. ¡Vamos! ¡No vale parpadear! ¡Solamente patada y puñete! ¡No vale parpadear! ¡Vamos! ¡Vamos, Leandro Álvarez! ¡Vamos, Teca Rioja! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Viene! Bien, ese abrazo, el aplauso fuerte de todo el público en general. Gracias, buena, bonita pelea. Bonita pelea de la tarde de Leandro Álvarez de Perú. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Teca Rioja de Bolivia! ¡Qué bonita pelea! Y luego Hugo Sarmiento versus Maju Rioja. Aquí está la pelea de Jorge Salvador. Con polo negro de camiseta negra, camiseta azul. Está Cristian Calizaya. La revancha o pelea por definición, ¿quién es quién? Aquí en Tacna, la ciudad heroica. Bajo el sol. La sombra y el susurro del viento. Ahí no más. Esos aplausos para Cristian Calizaya y Jorge Salvador de Perú. Muchas gracias. Así es el deporte a veces. Hermanos míos. A ver, hay que abrazarse. Está pidiendo un abrazo. El abrazo, el abrazo. Muy bien. Vamos a ver, a ver los demás, por favor. ¿Qué hacen en la cancha los demás? A ver, por favor, señor juez. Los demás. Hay que, hay que... Mira. Ahí está el señor juez. Nosotros solamente narramos cualquier coordinación con el señor juez. Gracias también a toda la familia de Focoyay. Los amigos de Tacna, Perú. Al hombre le caracteriza la grandeza, su humildad. Donde sea, siempre ser perseverantes, humildes. Eso nos hace grandes. En la cancha que quede todo y para la próxima nos veremos. Así es el deporte. No todo es ganar, ganar tampoco es perder. Perder siempre hay un empate, un desempate. Pero que nunca acabe esto. Que siga la amistad. Y esos aplausos para ambos. Muy bien. Vamos, después. Ahora sí, en la cancha. A la cámara, siéntese. Judith Alferez de Perú. Versus Zenobia Gutiérrez. Judith Alferez, la zurdita. Versus Zenobia Gutiérrez de Bolivia. Empezó la pelea. Vamos, por acá, por acá. Vamos, Judith Alferez. Vamos, Zenobia Gutiérrez. Vamos, Perú. Aquí está la pelea de la tarde. Pelea por definición. Aquí en la ciudad heroica del Perú y de América. Tacna. Demostrando la valentía, el coraje. Demostrando y defendiendo nuestras naciones. Cada uno defiende su bandera. Bolivia defendiendo su bandera trí color. Y Perú, la bandera bicolor del blanco y rojo. Vamos, zurdita. Vamos, Zenobia Gutiérrez. Vamos, si se puede. Si vamos a poder. Bonita pelea. Qué bonitos esos aplausos. Vamos. Alentemos a estas mujeres guerreras. Vamos, Zenobia. Vamos, zurdita. Dejemos todo en la cancha. Hoy o nunca. Vamos. Aquí está Bolivia. Aquí está Perú. No vale parpadear. Nuestra patria es única. La emoción nos embarga, pero tenemos que decir, son las mejores peleadoras, tanto de Perú y Bolivia. Dos mujeres defendiendo cada uno sus costumbres y tradiciones. Vamos, zurdita. Vamos, Zenobia Gutiérrez. Dejemos todo en la cancha. Dejemos todo en la cancha. Solo falta poco. Vamos. Zurdita, dale con la... Con la fuerza. Con la derecha. Nos alientan desde todo el Perú. Delante de las redes sociales y también aquí en este escenario del Complejo Montoya, Pocoyay Tacna, para Confecciones Zambrano en Chumbilitas. Esos aplausos fuertes, señoras y señores. Se viene para más esta pelea. A ver. Muy bien. Creo que se viene para más. Se viene para definir más esta pelea. Se viene para definir más esta pelea de dos hermosas mujeres que dejaron todo en la cancha. Así tiene que ser. Y hemos dicho que viva Perú. Que viva Bolivia. Y ya está la pelea de la tarde. Señores, empezó la pelea Por Perú, Tacna Hugo Sarmiento Desde el norte de Potosí Maju Rioja Aquí está la pelea de la tarde Aquí está para toda la gente que está con nosotros Alentemos los colores a nuestras costumbres y tradiciones Ellos saben lo que hacen, señores juez Déjame la cancha libre, por favor No vale parpadear Señoras y señores Queremos ver la pelea Queremos ver sangre, si es posible Vamos Maju Rioja Vamos Hugo Sarmiento Vamos, la fortaleza Querer es poder No vale parpadear A los demás, déjenme la cancha libre, por favor Queremos ver la pelea Agáchense, quiere ver el público de la pelea, por favor Agáchense, agáchense a los que están viendo allá Muy bien, esos aplausos para ambos contrincantes Tacna versus Bolivia Felicitaciones a todos quienes hoy se han hecho presentes a este escenario Primera vez, primera vez peleando Siempre quería me echar con Maju Siempre Las entrevistas y las fotos Y luego Que suene la mandolina Uy, estoy orgulloso Muchas felicidades Quiero pelear con Roserre ¡Por favor, braya, braya Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!